Se le mete como que se le mete, se le mete, se le mete todos los días, pero voy a este brote, voy a este brote, voy a este brote, voy a este brote, voy a este show. Me encuentro con mi gente de Voz del Solar, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué pasa aquí? Que están como apagados, ¿qué pasa? ¿Ustedes son la Voz del Solar? ¿Qué está pasando? Cuéntame de ese grupo que está acabando, hermanito. Bueno, sí, Voz del Solar es un tributo a Rubén Blades, y algo más también, de la creación de aquí nuestro compañero, Elisar González, el director. ¡Epa! Es 5 años. Bueno, llevamos ya aproximadamente como, llevamos varios meses nada más en la industria musical, dándole duro. Sí, haciendo música para el pueblo. Vamos a estar en Blue Martini el próximo 22, jueves 22 de diciembre, y el 29 en Casino Metro del Cheratón. Oye, eso es fino, eso es muy gratis. Y es salsa de la buena, salsa de la mesa. ¿Y qué nos tienes ahora? Bueno, tenemos el tema en promoción original, de creación del señor Elisar González, se llama El Cantar de mi Pueblo. Eso es así, así que vamos con Voz del Solar. ¡Vamos arriba! Voz del Solar. Soy el cantarey de mi pueblo Ay, 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 que ya no puede aguantar más No, no, no Soy el cantarey de mi pueblo Que no sabe a dónde andar Ni a dónde caminar Cantarey de mi pueblo Ay, 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 que ya no puede aguantar más No, no, no Soy el cantarey de mi pueblo Que no sabe a dónde andar La cosa está fácil Todo en el mercado sube, sube Como la levadura Pero recuerda algo No importa cuánto sufras, no, no, no Una fuerza divina cae de arriba Y acaba tu amargura Soy el cantarey de mi pueblo Ay, 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 que ya no puede aguantar más No, no, no Soy el cantarey de mi pueblo Que no sabe a dónde andar Ni a dónde caminar Cantarey de mi pueblo Ay, 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 que ya no puede aguantar más No, no, no Soy el cantarey de mi pueblo Que no sabe a dónde andar Si escuchas mi ilusión, tiene un mensaje positivo Le damos gracias a Dios, por mantener un pueblo unido Luchando contra cualquier cosa, que nos imponga a los de arriba Seguimos siempre adelante mi hermano, pa' echar pa'lante la familia Puerto Rico Yo me cantaré de mi hermano, pa'lante, pa'lante Porque Teresa le digo, que ya no puede aguantar más Y por ti mañana será por mí Amigo Soy el canal Con permiso, cámara, que el orgullo va a pasar Que ya no puede aguantar más En eso no estoy solito, esto es orgullo nacional Para la gente que trabaja con el sudor de su frente Que ya no pueda aguantar más Para aquellos que abandonan el sacrificio de buena gente Soy el canal Nos subimos como raza y nos sobra la vergüenza Recuerda, aunque es lo que dice En la unión que está la fuerza Ay, 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 que ya no puede aguantar más No, no, no Soy el canal Supimos como raza y nos sobra la vergüenza